¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para llegar a la Divina Voluntad, que es el desapego? Ahora vamos a escuchar lo que la Divina Voluntad hace para llegar a nosotros. En ese libro 18 empezamos con una lectura de aquí, de la lectura 19. De el libro 18, lectura 19. Dice Richard, lectura 19. Ahora, mientras esto pensaba, mi arroba de Jesús se ha movido en mi interior diciéndole. Dice, hija mía, mi voluntad está siempre en camino en las cosas creadas para ir hacia la criatura. Pero, ¿quién la completa? ¿Quién pone el último punto al trabajo de mi voluntad? La criatura. Esto es, la criatura que toma todas las cosas creadas como cumplimiento de mi voluntad. Mi voluntad hace su camino en la semilla. Hace que la tierra la reciba, dándole virtud de hacerla germinar y multiplicar. Hace su camino llamando al agua para regarla, al sol para fecundarla, al viento para purificarla, al frío para hacerle profundizar sus raíces, al calor para desarrollarla y hacerla llegar a justa madresión. Luego, da virtud a las máquinas para cosecharla, para trillarla, para molerla y así poder darle sustancia de pan. Y llamando al fuego para coserla, la lleva a la boca de la criatura, a fin de que ella coma y conserve su vida. Ve entonces cuánto camino y trabajo ha hecho mi voluntad en aquella semilla. ¿Cuántas cosas creadas ha llamado sobre esa semilla para hacerla llegar como pan a la boca de las criaturas? Ahora, ¿quién pone el último paso al camino de mi voluntad y el cumplimiento del último acto de mi supremo querer? ¿Quién toma aquel pan y lo come como portador del divino querer en él? Y conforme come el pan, come mi querer en él para acrecentar las fuerzas del cuerpo y del alma, para cumplir en todo la divina voluntad. Jesús nos dice que él da tres ayudas a nosotros para llegar a vivir en su voluntad. La primera ayuda es el mismo, o sea, el mismo Dios, porque Dios se pone en el principio de cada acto nuestro, se pone él para darle esa oportunidad de poder vivir junto con la criatura y poner todos sus dones en el acto de ella. La segunda ayuda que nos da es toda la creación. En todo lo creado existe un amor de Dios para nosotros. En todo lo creado Dios ha puesto la semejanza de un atributo de Dios para que nosotros lo veamos conociendo. Y junto con eso le pone un oficio a todo lo creado, un oficio para nosotros. Entonces, tenemos que en cualquier cosa, en el alimento, en el sol, en el viento, en el agua, en todo, tenemos el amor de Dios que corre hacia nosotros. Tenemos una semejanza con sus atributos para irlo conociendo. Y tercero, tiene un oficio muy específico para nuestra vida. Ejemplos, por ejemplo, el agua. Bueno, ¿qué oficio tendrá? Alimentarnos, limpiarnos. O sea, sin eso no podríamos vivir. Tiene el oficio de fecundar las plantas. O sea, hacer que todo sea benéfico para el hombre. Al mismo tiempo, el amor que Dios pone en cada gota de agua para nosotros. Y, o sea, en realidad el valor, el valor de un acto divino en cada gota. ¿Qué es lo que nosotros vemos en ello? Agua. Y no nos fijamos en lo que realmente está sucediendo. No tenemos la curiosidad de saber, de estar pensando quién la creó, para quién la creó. Y, sobre todo, se nos olvidan las palabras de San Pablo. San Pablo decía que en todo lo creado están, refugian los atributos de Dios. O sea, los ocultos. Todo lo que Dios es, está puesto en partes en toda la creación. Esparcido en toda la creación. Entonces, estamos desperdiciando el amor, el oficio y el valor que tiene cada cosa creada. Todo lo que nosotros tenemos a la mano. O sea, San Pablo nos dice que en todo lo creado está el amor de Dios. Cuando dice, toda la creación gime con dolores de parto. ¿Qué es gemir con dolores de parto? El querer sacar de dentro de ella lo que contiene. Y lo que contiene, bueno, pues es amor, es vida divina para nosotros. Así que, todo lo creado, todo tiene esa finalidad. Servirnos a nosotros para poder llegar a vivir en la divina voluntad. Y luego nos dice que es todo un camino que la divina voluntad ha hecho en todo. Y algo que es importante, el oficio y el valor y el amor que Dios puso en las cosas creadas para nosotros, no lo deja a expensas de la cosa creada. Sino que la misma divina voluntad se queda en todo lo creado para traernos ella todos los dones y todas las gracias que contiene. Estamos rodeados totalmente por el amor de Dios, Dios nos envuelve y nos rodea en todas las cosas creadas. Por lo tanto, en su ropa salen de cosas creadas, manufacturadas por el hombre, transformadas por el hombre, pero al final de cuentas son cosas que Dios ha creado. Están revestidos del amor de Dios. El alimento, el alimento, el arroz, el piso que nos sostiene, el sol, la luna, todo tiene ese oficio y en todo está la divina voluntad para traernos ese amor. Deberíamos de empezar a reconocer en todo lo creado esta parte que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. Dice, por ejemplo, pone aquí el ejemplo del pan, del ejemplo del sol, del ejemplo del agua, pero ¿quién da cumplimiento a todo lo que Dios ha hecho? La criatura cuando la toma, cuando la criatura cuando conoce lo que es y toma todos los efectos y todos los dones que Dios ha puesto en las cosas creadas. Dice, mi voluntad hace su camino en el mar y trabaja en la multiplicación de los peces. Hace su camino sobre la tierra y multiplica plantas, animales y pájaros. Hace su camino en las esferas celestes para tener todo bajo sus ojos, para hacer que nada le huya y hacerse pies, manos y corazón para cada criatura, para dar a cada una el fruto de sus innumerables cosechas. Pero toda su fiesta es solo por quien toma de lo suyo como último punto y cumplimiento de su supremo querer. Si no fuera por mi voluntad que en cuanto se desprendió su fiat, se dejó en camino en todas las cosas creadas para hacerlas llegar al hombre, a fin de que tuviese su primer puesto el fiat supremo en quien y para quien todas las cosas habían sido creadas. Y así fuera el regulador y el acto de la misma vida de la criatura. Todas las cosas quedarían paralizadas y como tantas pinturas en las cuales no está la vida de las cosas que representan. Así que, pobre criaturas, si mi voluntad se retirase de hacer su camino en todas las cosas, todas quedarían como pinturas, sin producir el bien que cada cosa contiene hacia el hombre. Por eso puedo decir que no son las cosas creadas que nos sirven, sino mi voluntad velada, escondida, que se hace servidora del hombre. No es entonces justo y el más sagrado deber que el hombre mire en todas las cosas a mi suprema voluntad y la cumpla en todo e intercambiándose el servicio sirva a aquella que no desdeña servirlo aún en las más pequeñas cosas. Y yo me siento como correspondido, pagado por mi trabajo, cuando veo que llegan al hombre y las toman como cumplimiento de mi voluntad. Y por eso hago fiesta, porque la finalidad de mi largo camino en las cosas creadas ha obtenido mi intento y el cumplimiento de mi voluntad realizado en la criatura. ¿Qué es lo que la divina voluntad hace? Corre en todo lo creado. Y es ella la que nos trae todos los tonos que Dios ha puesto en todo. Por lo tanto es la misma divina voluntad, la misma divinidad, la que está facilitando el camino, la que está facilitando esta vida en ella. ¿Qué nos solucionó? No, ¿qué nos significaría esto? Que cada cosa creada sería como una reliquia. Una reliquia. ¿Por qué? ¿Por qué reliquia? Está el don que nos está dando, está el amor de Dios y está la divina voluntad que es la que nos quiere traer. Eso para ir empezando a entender que las cosas creadas deben significar algo más para nosotros y no nada más lo que vemos. Porque lo que vemos, bueno, pues es una planta, un árbol, un abloro, un fruto, un animal, una hormiga, una cucaracha, en fin, mil cosas. Pero no le damos el valor que contiene. O sea, no estamos teniendo el valor, no estamos usufructuando el valor que tienen todo lo creado. No quiere decir que adoptemos, que nosotros todo lo creado, que la próxima hormiga que viene, que le va a tener y mantiene como una así, o la cucaracha, que le den su besito a la cucaracha. O sea, no se trata de eso. Pero por lo menos reconocer que ahí hay algo que Dios ha puesto para nosotros y sobre todo, sobre todo, necesitamos corresponderle a Dios a través del mismo canal. Dios quiere un amor, pero un amor a la par de él. Dios no quiere el amor de una criatura. Quiere el amor del Creador a través de la criatura. O sea, no se satisface con un amor menor que lo de él. Entonces, en todo lo creado, ¿qué pasaría si nosotros teníamos la divina voluntad de nosotros? ¿Qué pasaría? ¿Cómo podríamos corresponderle a Dios en la creación? Tomando las cosas de la creación. Recibir el amor. Podemos que estar en presente y devolviendo el amor. Todo es un canal para traernos el amor. Ahora, nosotros debemos corresponder a través del mismo canal. Dios creó el ave, un pájaro. Y entonces, la pregunta es, ¿de dónde sacó el pájaro su trino? ¿De Dios? ¿Y eso tiene que cantar? ¿O lo creó así? ¿O sea, lo divino su trino? ¿Lo hace trino? ¿Y de dónde sacó Dios ese trino? ¿Se lo estuvo imaginando? ¿Es un atributo de Dios? Por lo tanto, lo que estamos escuchando no es el trino de un pájaro. Es la armonía, la melodía de Dios expresada a través del trino de un pájaro. ¿Y para quién estará cantando ese pájaro? Primero para Dios. Primero para Dios. O sea, está alabando, está dando gracias por todo. No es el pájaro en sí, sino es la divina voluntad en el pájaro que está correspondiendo por todo lo que Dios ha hecho a través de él. Y ahora también para nosotros, para traernos la armonía y el canto de Dios. Ahora, ¿cómo podemos corresponder? Si Dios me está dando todo lo suyo, me está dando también la virtud creadora. Porque la virtud creadora está en la divina voluntad. Y con la virtud creadora, el ser humano puede ponerse junto con Dios, creando lo que él crea. Por lo tanto, ahora, en el momento que él crea el trino del pájaro, que él pone su trino en el trino del pájaro, para decirme, te amo. Ahora yo pongo mi trino, que no es el canto de nosotros, sino ese trino ahora yo lo estoy sacando de mí para alabar a Dios y para amarlo a él y a toda la familia humana. Suena así como historieta de ciencia ficción, ¿no? Sí. Pero es la correspondencia que él desea. Dios quiere un amor igual al de él. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera podemos amar a Dios igual que él? Si él me ama en las cosas creadas, si yo no lo amara a través de las cosas creadas, mi amor ya no sería igual al de él. Y aparte, o sea, ahora no tendría yo la plenitud de las acciones de Dios en mí. Y si no tengo la plenitud de las acciones de Dios en mí, definitivamente no estoy viviendo en la Divina Voluntad. Porque la Divina Voluntad o se da toda o no se da. Por lo tanto, si se da toda, yo tengo lo que ella puso de ella y de Dios en todo lo creado. Y ahora Dios encontrará mi amor divino, no mi amor divino, mi amor divino. ¿De él? ¿Madre? De él, claro, de él. No, mi amor divino porque ahora él ya me lo dio, pero me lo dio como propiedad. Entonces, ahora yo le voy a poner de lo mío y ese amor divino cambia. Y ahora ese amor divino es mío. Pero él encuentra ahí su propio amor en la criatura. Sí, pero lo encuentra sabiendo que ya se lo dio y sabiendo que ahora usted le está poniendo de lo suyo. Sí. Y ya es un amor más grande. ¿De lo mío? ¿Quién diría? Jesús dijo en el Evangelio, todo aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica, no solo hará mis obras, sino aún mayores. Aún mayores. Entonces, la pregunta es, ¿ya empezaron a hacer cosas mayores que las que Jesús hizo? ¿Y de qué manera podemos llegar a hacer obras mayores que las que Jesús hizo? O sea, el amor en Dios, con Dios, esa retribución con Dios, no es un juego de voleibol. O sea, un juego de voleibol es una pelota que se la damos al equipo contrario, me regresa, ¿pero qué me regresa? La misma pelota. Y yo les vuelvo a dar la misma pelota y él me la vuelve a mandar. Es lo mismo. Eso sería un juego de voleibol con Dios. Me da su amor, le regreso su amor, me da su amor, le regreso su amor. Son dos te amos. ¿Mandé? Son dos te amos. Son dos te amos, pero serían los mismos. Y no, es engrandecer, engrandecer lo que me da y me lo da como si fuera mío. Él ya no toma en cuenta que es lo suyo, sino ya toma en cuenta que es de la criatura. Entonces, cuando hablamos de intercambio de vida con Dios, lo que estamos hablando es de un intercambio de vida divina. Él, ¿para qué quiere mi vida? ¿Para qué la querrá? O sea, ya la tomó, ya la mató allá hace dos mil años. Ahora, lo que quiere es que la vida que Él me está dando, yo la tenga ya como mía y esa es la vida que Él quiere y entonces estoy retribuyendo con Él, le estoy retribuyendo en amor, pero a la par. Le estoy dando el mismo amor, pero engrandecido con lo mío. Ahora, Él lo recibe, recibe esa pelota un poquito más grande y Él no se deja ganar. Él me lo puede poner más amor de Él y me lo regresa. Entonces, ya yo recibo una pelota más grande que la que yo le mandé y así. Es una bola de nieve que va creciendo, creciendo, creciendo. No es la misma de la otra. Al hacerla como mía es como que se va agrandando después se le vuelve a Dios, a la divina voluntad y la recibe de nuevo y entonces se va agrandando por el hecho de estar en ese fuego. Se va agrandando el amor. Así es. Se va eternamente. 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 Es un dar, recibir, pero cada vez más y más y más. Recordemos que Dios es siempre nuevo. Dios es siempre nuevo y nunca se repite y nunca se agota. Dentro de él, en su interior, tiene dones, tiene atributos infinitos y no lo ha manifestado todo. No lo ha manifestado todo. Ahora, ¿qué necesita para manifestarlo? Alguien en donde ponerlo. la correspondencia con la criatura. Así es. Entonces, cada vez que nosotros le damos ese amor, ¿qué sucede? Sí, pero ¿qué pasa cuando la criatura toma el amor divino y se regresa? Lo hace propio. Se cumple la vida divina. Cada acto de la criatura que vive en la divina voluntad es una vida divina. Esa vida divina es en donde Dios pone atributos nuevos, felicidad, bienaventuranzas nuevas, bellezas nuevas para el goce de toda la corte celestial. ¿cómo es que se crea una vida divina cada vez o se va agrandando el amor? Cada acto. ¿Por qué se pone una vida divina? A ver, ¿cuál es el mecanismo? Ya dijimos que cuando Dios actúa se da todo, no se da en parte, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en cada acto que la criatura hace en la divina voluntad, es la divina voluntad poniéndose en totalidad, ¿qué pone? Lo que contiene, contiene naturaleza divina, vida divina, actos divinos, todo lo de, por lo tanto, ¿qué resulta? Una vida divina. El mismo Dios creante. No es crear, sino es generar, estar generando. Se genera el mismo nuevamente. ¿Es la misma vida de él o es callar? ¿Qué pasa en la consagración? ¿Qué pasa? Si hay una hostia, ¿qué pasa? Hay un Jesús. ¿Y si hay mil hostias? Mil Jesús. Es uno solo, ¿sí? Pero se multiplica o se biloca, como quieran decirlo. Pero son mil Jesúses que están ahí. Pero es el mismo Jesús, ahí es el mismo, porque en la hostia no puede poner su vida. Se pone él, pero no pone su vida. ¿Queda multiplicado eternamente, así? ¿O al multiplicarse tantas veces queda eternamente multiplicado? ya se multiplicó ahí, ¿sí? Ahí está multiplicado. Ahora, esa multiplicación no se repite porque la hostia no tiene lo necesario para que él deposite su vida en la hostia. como acto divino, como acto divino decíamos. No como el obvio. ¿Y cuando consumimos la hostia, eso es el mismo que queda la hostia, ¿no nos tiene vida? Si tuviéramos el espacio adecuado para que la vida divina se pusiera a nosotros, eso pasaría y eso es lo que intenta, intentó y sigue intentando poniéndose en la hostia. El Santísimo Sacramento no es finalidad, es un medio, es un medio, medio para que la criatura pueda convertirse en una hostia viva, no una hostia muerta como es la hostia. O sea, muerta no es que no esté Jesús, está Jesús vivo, completo y todo, pero la hostia no le da nada para que él pueda desarrollar su vida. La hostia no tiene boca, por lo tanto Jesús no puede poner su palabra, la hostia no tiene pies, Jesús no puede poner su paso, la hostia no tiene un corazón, Jesús no puede poner su latido, Jesús está vivo, sí, su corazón está latiendo ahí adentro, sí, todo lo que él puede hacer está en él, pero él está prisionero, porque no puede desarrollar su vida a través de la hostia, cuando nosotros recibimos la hostia, lo que él quisiera es poner su vida en nosotros, pero como no tenemos esa divina voluntad, no la puede poner, por eso está diez minutos que mientras se consume la especie y se va, o sea la promesa fue quedarse en la forma, en la especie, como no puede depositar su vida en nosotros, consumiéndose la especie se va y nos deja la gracia que la gracia son los efectos de la vida divina y la gracia permanece hasta que peco, en el momento que peco se acaba la gracia. Si vive ya la criatura vive en la divina voluntad y convulga entonces se mantiene la hostia viva esa criatura es una hostia viva si usted vive en la divina voluntad es un Jesús que está viviendo junto con usted y se está desarrollando la vida de Jesús la vida divina en usted pero con sus actos de usted con su fisonomía con todo lo de usted es una vida divina pero es una vida divina que está recibiendo la animación por la vida de Jesús mantiene vivo como la parra la vida así que al salmiento vamos a decir así exactamente o sea el salmiento recibe vida del tronco si o sea el tronco sería la vida humana y el salmiento sería la vida divina o al revés es lo mismo el tronco sería la vida divina y el salmiento seríamos nosotros a final de cuentas lo que va a resultar es la vida de Dios y nosotros o sea el tronco es un injerto ustedes conocen los injertos el árbol injertado que frutos da el del injerto y si sale y si sale algo del árbol original se corta eso es exactamente lo que debemos hacer nosotros dejarnos injertar con Jesús para que ahora nosotros lo que vemos es vida divina somos el tronco somos el que da el alimento que el alimento de la vida divina son los actos entonces ¿qué nos aconsejo a usted doctor para mantener ese contrante y no perder esa gracia inmensa de la divina voluntad? es que hay una salida sin saliditas ¿qué debemos hacer para la dimensión cuando es salida? nos dice Jesús que vivir en la divina voluntad es un martillo de ascensión continua martirio de atención continua o sea siempre estar en ese punto de estar siempre atento a la revida a la divina voluntad de mis actos nada más claro eso significa haberme vaciado totalmente Jesús nos dice que las reflexiones personales son veneno para la vida de la divina ¿qué es una reflexión personal? sufro mucho no tengo trabajo mis hijos andan mal mi matrimonio anda mal tengo una enfermedad reflexiones personales mirarse así mismo mirarse así mismo porque cuando hacemos una reflexión personal quitamos la vista de Dios y la ponemos en nosotros o sea agachamos la vista y la ponemos en nosotros y nosotros siempre debemos estar con la vista hacia Dios no mientras así mismo vaya así es esa es la tarea esa es la tarea y ese es como el más consejo es la vida en la divina voluntad es tener la vista siempre en Dios un ojo aquí y otro acá un ojo a Dios y otro lo que haces a veces nos da consejos muy prácticos por ejemplo todo lo que vayamos a hacer vamos a decir es Jesús que quiere hacer esto en mí usted no puede decir es Jesús que se quiere ir a emborrachar con mis amigos no lo puede hacer es Jesús quien quiere ir a a a fornicar a alimentarse a alimentarse sí pero pero estoy hablando de lo que no puede hacer igual que la mujer no puede llamar a María a hacer lo que hace ve María a comprar un bikini en mí a ponerte una tanga en mí o sea se entiende con ejemplos burgos así grotescos pero eso es lo que debemos hacer entonces ahí tengo un punto muy muy fino en donde entiendo qué puedo y qué no puedo hacer y para saber si estamos haciendo la voluntad de Dios si estamos dentro de la voluntad de Dios hay señales hay señales ahorita nada más les voy a decir dos pero al final vamos a entrar también en el dice lo primero es la paz no importa lo que pase la paz porque la paz es Jesús eso le dense la paz eso es tontería porque la paz es Jesús yo no le puedo dar la paz a alguien pero Jesús sí Jesús poniéndose en mí me mantiene segundo la imposibilidad de cambiar o sea la inmutabilidad ¿por qué? porque Dios no puede cambiar Dios no se enoja Dios no se contenta Dios no cambia para nada ¿por qué no cambia? porque es infinito está lleno y porque es acto único ¿sí? no tiene más actos no tiene para dónde hacerse eso es fijo por eso decimos que no podemos cambiar las leyes y las palabras de Dios ¿y él quiere que sea muy igual así? claro a veces cuesta un poquito de trabajo entenderlo pero vuelvo a repetirlo Dios es inutable Dios no puede cambiar no puede no es que no quiera no puede entonces lo que Dios marca ahí está en esa misma medida la criatura adquiere esa inutabilidad y nada lo hará cambiar de su decisión de vivir en la divina nada es una forma una forma de irnos dando a entender imagínense a Dios como un sol ¿sí? Dios es un sol y cada rayo de ese sol es un atributo divino un rayo es la bondad un rayo es la misericordia un rayo es el perdón la belleza la infinitud la sabiduría la justicia todos los dones de Dios la criatura es la que se está moviendo y se está situando en determinado rayo si yo estoy con Dios y yo quiero sigo sus reglas todo me coloco en el rayo del perdón de la bondad de la misericordia de la santidad y ahí estoy recibiendo eso pero si yo peco yo me salgo de ahí y me coloco en el rayo de la justicia ¿Dios cambió? ¿no? simplemente el que cambió fui yo y eso es lo que todo el antiguo testamento nos viene marcando no es Dios nos lo ponen como que Dios se enoja como que Dios como que Dios se contenta no es el hombre y entonces los atributos divinos están haciendo su función dependiendo dependiendo de la decisión del hombre no es Dios quien lo hace ¿por eso para el actor para los que amanaditos a los cosas le son beneficios? para nadie todo porque todo está a servicio del hombre pero entonces volvemos al punto de las vidas divinas cada acto es una vida porque es toda la herida voluntaria todo lo que contiene que se mueve acuérdense se amó a sí mismo o sea se dio a sí mismo pero se da a sí mismo en mi acto en mi acto ahora se genera una vida divina completa es parecido a la generación del verbo eterno por favor esa mosca que está allá atrás manténla ¿se fijaron que se oye todo hasta el subido de la mano? ¿suena raro? sí, ¿verdad? suena raro pero pues de modo por eso y lo de las vidas divinas también o sea si yo entiendo que Dios es unidad que no se puede que no se puede dividir que Dios no da pedacitos de él sino se da todo cuando la criatura hace un acto en el divino voluntario es todo toda la divina voluntad que se mueve por eso al principio dijimos que una de las cualidades de la divina voluntad es la unidad unidad lo tiene todo todo está en ella ahora si la divina voluntad se mueve en un acto ¿qué está haciendo? se está dando a sí misma está amándose amándose a sí misma en el acto en el acto de la criatura se está amando a sí misma en el parfadeo se está amando a sí misma en el respiro en el paso en todo por lo tanto como se da a sí misma ¿qué pasa? es una vida divina que se está generando en ese acto perdón pero si no entienden esto entonces tampoco entienden la Eucaristía punto ¿qué es la Eucaristía? ¿un juego? ¿una simple conmemoración? no no entonces ¿cómo se lo explica? es que el poder de Dios y el poder de Dios ¿dónde está el poder de Dios? en su voluntad y está multiplicando la vida de Jesús en tantas hostias en tantas formas como existen y eso es lo que deberíamos de entender que eso mismo va a pasar en nuestros actos o sea los que han leído a Luisa no me refiero a los que no han leído porque estoy hablando un idioma desconocido primero cuando Jesús está con Pilatos y Pilatos le dice oye ¿tú eres rey? ¿qué le dice Jesús? tú eres rey soy rey a eso he venido a reinar pero mi reino no es de este mundo si el reino de Dios no es de este mundo el lenguaje del reino de Dios no es de este mundo y todos nosotros hablamos del lenguaje de este mundo y cuando nos hablan en el otro parece que nos hablar un chino no entendemos nada ni creemos nada empezamos empezamos a razonar a la manera humana y que resulta una combinación de un chino mandarín con coreano y fue un revoltijo tremendo y cada quien le pone algo como el juego del teléfono descompuesto aquí empieza el teléfono y acá termina con algo totalmente diferente la vida divina se multiplica Dios no sería Dios si no quisiera si no pudiera poner en cada hijo suyo un hijo divino y cuando dijo como dijo el Señor cuando Jesús dice Dioses sois Dioses sois cuando dice que no la escritura dice Dioses sois que está diciendo una barbaridad no son dioses ustedes son dioses si quieren si no quieren se quedan híjole como dije como leí hace rato lo de Maltorta ¿se acuerdan? animales como animales no nos gusta es tremendo pero somos animales y para que se disminuye un poco el golpe racionales pero al final de cuentas somos animales lo que nos eleva en la naturaleza lo que nos eleva en categoría es el alma es el alma no es que Dios me ama como soy como eres con todos mis efectos con todos mis pecados pero Dios me ama correcto pero Dios te ama como eres porque tiene la esperanza de que aunque sea en el momento de la muerte digas perdón pero si no dice perdón aléjate de mi maldito no te conozco aléjate de mi maldito y uno dice híjole que amor que amor me tiene ese es el punto debemos ser vida divina y para allá vamos estamos en camino con virtudes cayendo levantándonos todo y eso por eso es que Dios no retía su amor de mi me sigue sosteniendo me sigue sosteniendo me sigue sosteniendo si el último día de mi vida me pasa lo que Judas si sabes lo que es esto o sea maldito ojalá ojalá pero si Dios dice bueno no Dios no condena que dices uno uno se dice en fin doctor es normal que en este aprendizaje que nosotros estamos teniendo de la divina voluntad es normal que por ejemplo nosotros seamos capaces solamente de hacer un solo acto y nada o sea un acto divino y de pronto pecamos o nos fijamos en nosotros mismos y ahí se sale la divina voluntad de nosotros y después uno trata de volver a entrar y lo retoma nuevamente es normal que tengamos que seguir ese paso así de entrar y salir y salir bueno al principio Jesús nos dice que nos va prestando su voluntad para ir actuando un poquito y irnos acostumbrando a actuar con ella pero que es lo que estamos haciendo que es lo que hacemos si entramos en la divina voluntad y empezamos a actuar en ella y de repente de repente me salvo un aborto divino un aborto divino porque estoy generando en mi una vida divina y de repente ya no le paso alimento ya no le paso nada que le pasa se muere y eso se llama aborto somos muy nos espantamos mucho por el aborto humano que es un tremendo crimen pero porque no me espanto del aborto divino que estoy haciendo yo en mi si hoy es raro que lo diga un ser masculino pero todos los masculinos de aquí estamos en la posibilidad de hacer abortos divinos o sea estamos dándole muerte cuando en realidad hago un acto y luego me salvo me salvo pero si hago un acto estoy viviendo en la divina voluntad y de repente me salvo tantito por una por distracción por defectos de mi naturaleza que no que no alcanzo a estar atento y todo ahí no pierdo la vida ahí me dice Jesús ahí yo continúo y lo único que paso es que perdiste un acto y tiene que rehacerlo no ya no o sea ya se perdió el acto pero bueno sigues en mi voluntad sigues en mi voluntad pero el acto el mérito de ese acto ya no y esa es una vida divina que se perdió con atributos con dones con bellezas con todo lo que Dios iba a poner en ese acto no hay conciencia uno tiene una conciencia de que sucede eso ahora vengo a conocer la conciencia por eso cuando es no por voluntad una cosa es por el trabajo por las cosas que estoy haciendo que me distraigo se me olvida y sigo actuando con mi voluntad y otra cosa es conscientemente decir no quiero vivir la divina voluntad y eso es un pecado ahí me salgo en el otro no el aborto pero es que cuando no es consciente cuando no es voluntario no me salí de la divina voluntaria no te sale el acto no porque es Jesús quien continúa cobrando el acto no te vale pero no te salgas ahí es cuando dice Jesús que nos compartimos en reos en la divina voluntad o sea cuando nos salimos y cuando estamos haciendo nuestra divina y nos salimos o decimos no quiero volver a vivir en la divina voluntad nos convertimos en reos de la divina voluntad bueno el reo que es el reo como prezo 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 se vuelve el reo todos todos somos reos o no cuando todo es de la divina voluntad o sea el punto es entender esto de la multiplicación de las vidas a través de las cosas creadas y de los santos porque esas son ayudas que Dios nos ha dado para vivir en la divina voluntad entonces el camino el camino que la divina voluntad hace a través de la creación creo que queda más o menos claro ahora dice las formas que es lo mismo pero dicho de otra manera las formas que usa la divina voluntad para llegar a nosotros desde el libro 28 la lectura 23 y dice mi abandono en el querer divino continúa siento que su potencia invencible me absorbe hacia sí y en tantos modos que no puedo hacer menos que seguir sus actos ahora mientras seguía los actos de la divina voluntad hechos en la creación mi amable Jesús me ha dicho hija mía es tanto el amor de mi fiel divino que toma todas las formas para darse a la criatura toma la forma del cielo para permanecer extendido sobre su cabeza y con el permanecer ahí perenemente extendido la abraza por todos lados la guía la protege la defiende sin retirarse jamás permaneciendo siempre cielo para formar su cielo en el corazón de la criatura toma la forma de estrellas y dulcemente hace descender su apacible centelleo sobre la criatura para acariciarla con su beso de luz y dulcemente insinuarse para que formen las estrellas de las más bellas virtudes en el cielo de su alma toma forma de sol para irradiar la luz eso ya es que va toma forma de sol para irradiarla de luz y con su calor vibrante descender en el fondo del alma y con la fuerza de su luz y calor forma las tintas de los más bellos colores para formar el sol de su fía de la criatura toma la forma de viento para purificarla y con su imperio soplando mantiene encendida la vida divina y conforme sopla así la hace crecer en el corazón de la criatura mi voluntad se abaja a todo y es tanto su honor que de todo aquello que puede servir a la criatura se constituye vida y llega a tomar forma de aire para hacerse respirar de alimento para alimentarla de agua para quitarle la sed en suma no hay cosa de la que la criatura se sirva que mi querer no corra junto para darse incesantemente a la criatura pero ¿cómo corresponde a los tantos múltiples modos que mi fía toma para asediarla a las tantas formas amorosas a fin de que si no la reconoce de un modo la reconozca de otro si no le hace brecha una forma le haga brecha otra para recibir al menos una mirada una sonrisa de complacencia una invitación para hacerla descender en su alma para reinar un gracias de reconocimiento a sus tantas locuras de amor ¿cuántas veces mi voluntad queda sin que la criatura le preste ninguna atención? ¡qué horror! como queda traspasada pero con todo esto no se detiene continúa incesantemente con su firmeza toda divina a hacer correr su vida divina en todas las cosas creadas o sea continúa haciendo correr su vida divina en todo lo creado para llevar bajo el velo de ella su vida a todos esperando con paciencia ser invencible a quien la debe reconocer y recibir para formar su vida dentro de las apariencias y forma humana y así reinar completamente en todas las cosas creadas por nosotros la creación del hombre fue el centro donde nuestro fía y nuestro amor se instalaron para tener ahí su sede perenne nuestro ser divino tenía todo dentro de nosotros el centro de nuestro amor y el desarrollo de la vida de nuestro querer con crear al hombre hizo formar el segundo centro de nuestro amor para hacer que nuestro fía pudiese desarrollar las vidas humanas con su imperio y dominio como hacía nuestro ser supremo por eso tú debes saber que en el acto de crear Adán todas las criaturas venían creadas en él todas estuvieron presentes ninguna faltó amábamos como él y en él a todas las criaturas y cuando con tanto amor formábamos su humanidad plasmándola y modelándola con nuestras manos creadoras formando los huesos extendiendo los nervios cubriéndolos de carne formando todas las armonías de la vida humana en Adán venían plasmadas manejadas todas las criaturas ¿qué nos están diciendo aquí? que estábamos de toda eternidad en la emoción que más que en Adán todos nosotros hemos expuesto ese Adán como persona y como características y atributos que debemos tener todo lo que el hombre puede llegar a tener lo puso en Adán en Adán no puso alas nosotros jamás podremos tener alas en Adán puso lo que nosotros tenemos o sea como naturaleza y eso es lo que nosotros podemos llegar a tener a veces somos muy dados a decir que las razas humanas las razas humanas tan diferentes que hay y no nos explicamos el por qué o cómo y entonces es más fácil irnos desviarnos hacia una creación múltiple o una evolución múltiple y no entendemos que en la diversidad está la belleza en la diversidad está la belleza la diversidad de criaturas la diversidad de formas la diversidad de colores la diversidad de todas las razas humanas están puestas en Adán todo lo que el ser humano puede llegar a tener se puso en Adán y de ahí venimos todos de ahí venimos todos y todas las razas todas las combinaciones habidas y por lo bien por lo tanto en Adán puso todo lo que nosotros íbamos a tener vida divina voluntad divina ciencia infusa inmortalidad impasibilidad pero pero la única persona que pudo heredar todo es María María fue María no muere fue asunta María tenía la ciencia infusa María tenía la impasibilidad o sea la incapacidad de poder sufrir sufrir en el sentido de deterioro en fin eso es lo que Dios puso en Adán y entonces tenemos toda la creación como ayuna para nosotros ya vimos como la creación misma está encaminada a la criatura y no es nada más para servirnos si lo vemos en función real es para servir a Dios porque gracias a esa creación nosotros podemos llegar a vivir en la divina voluntad ya vimos el camino que hace la divina voluntad en las cosas en todo para llegar a nosotros o sea no nada más estamos viendo lo que nosotros hacemos sino ahora estamos viendo lo que la divinidad hace es un camino que Dios y el hombre tienen que ir recorriendo para irse acercando vamos ya empezando a tener más noción de este vivir en la divina voluntad pero María también sufrió con su hijo pero ella tenía la capacidad de mantenerse ecuánica ecuánica el tener el conocimiento de todo no le quita la parte humana no le quita la parte sufriente o sea sufriente ahí sí por ejemplo cuando Jesús está en la cruz no es que María estuviera feliz de la vida diciendo ahora le quito la talla o sea sino está sufriendo por ver lo que le están haciendo a su hijo pero no se opone a eso cuando está en el pretorio cuando Pilatos muestra a Jesús y les dice al pueblo ¿qué hago con este? todos todos gritaron crucifícalo María tuvo que gritar crucifícalo y nosotros si no gritamos crucifícalo nos estamos poniendo en contra de la voluntad de Dios no se podría poner en contra al plan divino a la voluntad de Dios entonces me estoy saliendo de ese plan todo en el fondo lo creado todo lo que me va sucediendo es como un diálogo constante y continuo de Dios y con Dios y en Dios porque todo me va mostrando un atributo me lo muestra como el diálogo en ese aspecto yo lo recibo lo transformo y le devuelvo en amor en un alabanza y en la gratitud todo lo que está pasando la ropa el tema todo yo espero que empecemos a ver todo lo creado pero de diferente manera ya no nada más se siga a árboles sino empezar a descubrir a descubrir los atributos de Dios en todo lo creado o sea que es nada más claro voltee para allá por favor voltee para allá que me da la dimensión la calmos la belleza no ve no ve como el sol hace brillar hace vibrar las hojas de aquel árbol no ve la diversidad de colores de formas y si tuviera y si tuviera una curiosidad y se para y vaya afuera y empieza a tocarlas empieza a ver la diversidad de textura y si hubiera flores empezaría a percibir los aromas y todo eso de donde sale por favor el sol baja el sol baja ¿y qué? así es no pero el sol tiene lo que Dios le puso el sol no da lo suyo el sol no tiene nada el sol no tiene nada de él todo lo que tiene comunica lo que Dios le puso como atributo entonces cuando usted ve la diversidad lo que está viendo es la diversidad de atributos que Dios le puso a la luz y al calor del sol o sea y como en cada semilla el atributo y el desarrollo es diferente no todos son naranjas no todas son papayas sino la diversidad de frutos que es lo que hace esa esa el tipo de pigmento que tiene la planta los pigmentos anunciados de la hoja la roja y se le dijera que las cosas no son de color si le dijera que las cosas no son de color lo que tienen las cosas es un determinado plano o sea un determinado plano en donde la luz del sol incide y absorbe algún espectro de la luz y refleja otro y eso es lo que le da color las cosas no son de color es el sol el que da el color igual el aroma igual el sabor no es el fruto lo que da el sabor es el atributo del sol que Dios le puso para darle el sabor pero el pigmento también que nos trae acá y se ve en el sol pero no es pigmento acuérdese es una es un plano no sé cómo cómo decírselo es un plano en donde por las características de la sustancia o de lo que ponemos se absorbe un determinado espectro y refleja otro pero las cosas no son de color reflejan algo en el sol no se ve nada ¿vale? sin el sol no se ve el primer alcor alcor sin embargo en un arco iris estamos viendo ese reflejo es ese prisma que se forma y se empieza a descomponer la luz ¿cómo le devuelvo? por ejemplo yo voy a un jardín y veo una flor preciosa ¿no es cierto? y en esa flor está el atributo de Dios en su voluntad que me está se está dando a mí ¿cómo le devuelvo yo a Dios? mire para empezar simplemente diga al Señor te amo te vuelves para empezar y poco a poco vamos a ir como adentrándonos en lo que es la divina voluntad para ir sabiendo qué más pueden ser pero por lo pronto diga de te amo te amo en esa flor te amo en ese momento me lo volvió todos los días punto bueno pues aquí nos quedamos porque ya hay muchísimos los que estamos en contra y nos vemos mañana y mañana y continuamos gracias gracias señora muy fuerte gracias 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 gracias